Si busca maquinaria para industria y cultivo con respaldo y garantía, venga DINATECH, DINATECH. Líderes en ventas en todo el Ecuador, DINATECH, DINATECH. 40 años de experiencia, las mejores marcas, respaldo y garantía DINATECH. Visítanos en nuestra nueva matriz, kilómetro 22 vía perimetral, junto a Azupán y en Machala en la vía al puerto. Solo en DINATECH, en todo el Ecuador, el amigo del productor. Teléfono 046-00-6756.